Hola, ¿cómo están? ¿Qué comer antes de entrenar? Muy buen punto. Depende muchas cosas, principalmente si usted va a entrenar una hora antes o un par de horas antes o tres horas antes, usted tiene que ver más o menos qué va a quemar. Si usted va a quemar o si usted va a hacer ejercicio una hora antes, usted necesita calorías rápidas. ¿Cómo quemarlas rápido? Usted puede disfrutar de un yogur, algo liviano que el cuerpo y el organismo lo queme rápido. Si usted tenga esa energía que necesita para gastarla rápido, si usted va a hacerlo dos horas antes, usted puede fácilmente agarrar un atuncito, pan integral, hacerse un sándwich, arroz, frijoles, huevo. No hay ningún problema si es en la mañana, si es en la tarde, un almuercito, dos, tres horas antes. Pero si es antes de eso, una hora antes, ya saben, comida livianita, frutas, por ejemplo, que es una súper energía para que usted tenga la fruta, le dé energía rápidamente y el organismo y el estómago y todo su sistema digestivo lo digiera más rápido y usted puede hacer ejercicio más rápido sin sentir esa llenura que uno muchas veces siente antes de realizar ejercicio. Nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!